Hola, nosotros somos Altanera de la ciudad de Celaya, Guanajuato y tenemos 5 años haciendo música. Queremos agradecer la invitación del Instituto Estatal de la Cultura para participar en De Cerca, conciertos para llevar. En esta ocasión les vamos a presentar un showcase de nuestro proyecto de música original del género Pop Chrome. Esperemos lo disfruten y no olviden, quédense en casa. ¡Suscríbete al canal! Hoy comienza la tormenta y no sé qué debo hacer. Tú deseas algo a parecer. Yo comienzo a comprender algo que a ti te ponen muy contenta. Yo me pido en la banqueta, quiero desaparecer. Y piénsalo, piénsalo, ve. No te vayas, quédate. No te vayas, quédate. Juraremos a que tú me quieres. Más sin la Virgen, no te vayas, quédate. No te vayas, quédate. No te vayas, quédate. Imagina que esta vez tu destino es quédate. Junto a mí podría ser, que decidas de una vez. O mejor piénsalo bien Te quedas hasta el amanecer Yo te envuelvo en mil caricias Para ver si así decides Pésalo sensato No te quedas otro rato Te podría convencer Piénsalo, piénsalo bien No te vayas, quédate Jugaremos aquí, tú me quieres Y tú, las cartas al revés Imagina que esta vez Tu destino es quedarte Diento a mí, podría ser Y ahora escúchame Mejor piénsalo bien No puedo sonar egoísta No te imagino contento Se te alborona la vista Y eres mis sentimientos Puedo sonar a tanera Nunca podrás olvidarme A ver si encuentras A ver si encuentras En ella No me siento halagada No tenía intención De acabar La culpa es de mi celo No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Y te vayas No te vayas Puede sonar mentirosa Hoy ya no extraño tus besos Pues como toda orgullosa Puedo comprar muchos besos Puedo sonar agobiante Si decides regresar Estaré a bordo del yace Y tal vez rumbo al altar Porque alguien como tú No me voy a encontrar Ni con la luz apagada Ni buscando al otro lado del mundo Encontraré a tu gemelo No me pidas que te siga queriendo No me siento atajada No tenía instrucción de acabar Reconte mi celos Corazón Escúchame hoy Te traigo esta canción Pensada de perdón Fue mi error Cómo decírtelo La desesperación Júrame fallo Tengo a pedirte que No te alejes Y que mi cielo nunca despeje Cariño mío No te quise lastimar Solo te pido Que esperes un poco más A que no camine por la cueva roca A que cuando te mire no me ponga roca A que sepa registrar mis emociones No te alejes No te alejes No te alejes Cuando haces covers Bueno en esta ocasión nos quisimos lucir con dos invitados especiales Laura Sárate en el teclado y Carlitos Aguilar en las percusiones Para los integrantes Fue pues muy enriquecedor poder trabajar con ellos A Jesús Ayala que es nuestro bajista A Memo Huidobro que es nuestro guitarrista Y hace coros También se ha encargado de bastante de la producción de las canciones de la composición de los arreglos Bueno hace un conjunto con French Villagómez que bueno es el fundador de este proyecto que es nuestro baterista también Y bueno Poncho Alfonso Ponce que es nuestra guitarra líder es nuestro guitarrista de los solos Y bueno su servidora Ilse Sandoval que estoy en el violín la voz y la guitarra El proyecto ha sido bastante interesante ya tiene algunos años funcionando ha cambiado algunos integrantes esto ha sido muy enriquecedor también como para las versiones que han salido de sus temas hemos hemos ido sacando temas nuevos y utilizando algunos ya de discos pasados con nuevas propuestas con nuevos músicos con nuevas voces y bueno próximamente está ya por ahí cocinándose este próximo disco de Altanera que esperamos que les guste estamos haciendo con muchísimo cariño para ustedes estamos poniendo todas las ganas y bueno esperemos que pronto puedan escucharlo en todas sus plataformas los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Altanera en Twitter como Altanera Oficial y por supuesto no se olviden de escucharnos en las plataformas de su preferencia Spotify iTunes Google Play y bueno muchísimas gracias espero de verdad que disfruten muchísimo de este pequeño concierto que preparamos por ustedes muchísimas gracias yo soy su amiga esta noche me desprendas del dolor me llenes de esperanza porque no hay otra persona que me pueda ya curar de esto que siento aquí en el pecho que se me desgarra cuando vienes cuando vienes y te vas y luego vuelves tú no entiendes no sabes lo que se siente tú no tienes alma te burlaste suficiente y ya de cada vez que quise hacerte ver no sé cómo decírtelo pero esta vez pero esta vez no volveré sabrás de mí en las calles los amigos quizás vuelvas a verme alguna vez pero esta vez no volveré que se te fue tu última vez quiero que esta noche te arrepientas de lo que haces con un beso y otro beso para recordar aquello que mataste y me haga ver que tienes huesos que si tienes alma eso es todo y la mitad y crees que eso es suficiente para retenerme un rato más no sé cómo decírtelo pero esta vez no volveré sabrás de mí en las calles tus amigos quizás vuelvas a verme alguna vez pero esta vez no volveré que se te fue tu última vez se acabaron las palabras solo que del pulso que se ahoga en hacer de ti yo yo terreno inhabitado son tus labios que aún aturden cada visor el latín que adienes no sé no sé cómo decírtelo pero esta vez no volveré sabrás de mí en las calles los amigos quizás vuelvas a verme alguna vez pero esta vez no volveré ya se te fue tu última vez si no 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 ni ¡Gracias! Quiero devorarme hasta tu sombra Y bañarme en tus peñascos de placer Mirar del otro lado de las cosas Sin buscar algún motivo, algún porqué Amalgámate conmigo en un abrazo Que me brinde un instante interminable Desenrédate conmigo en el silencio Y permite que las almas se desarmen Hoy voy a perderme en tu mirada Hoy voy a cantar por ti Todo es tan fugaz Mientras la noche nos contempla Me aferro a tu cintura Y taturas tu silueta en mi pecho Tu silueta en mi pecho Música Intento darle voz a mis adentros Escuchando lo que dice la conciencia Deseo desnudarte mis secretos Y en tu vientre respirar la frágil luz Compartamos el insomnio Compartamos el insomnio galopando Entre gasos, unicornios y corseanes Reinventemos el calor con nuestros cuerpos Que se fundan y se embrian suavemente Hoy voy a perderme en tu mirada Hoy voy a cantar por ti Todo es tan fugaz Mientras la noche nos contempla Me aferro a tu cintura Y tatúas tu silueta en mi pecho Música 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 ¿Cómo vas a ser Para ganarte mis besos de nuevo? No voy a negar Que la incertidumbre me invade los huesos Tú que me das Que me mantenga tranquila y feliz Que no quepa duda Que solo conmigo en las noches Se vuelven eternas como magia de París ¿Qué vas a ofrecer? Para ganarte de mí una sonrisa ¿Cuál es mi papel? No quiero ser una más en tu lista Escúchame Porque conmigo no puedes jugar Si no fui tu idea a lastimarme Meditan las cosas Piensa antes de actuar Mide lo que dices Piensa en lo que opinas Y que no te importe todo lo que digas Que el tiempo transcurrido no puede volver atrás Y si no te gusta lo que te sugiero Y sigues pensando que ya no te quiero Vete derechito por la puerta que te vi llegar Escúchame Porque conmigo no puedes jugar Si no fui tu idea a lastimarme Meditan las cosas Piensa antes de actuar Mide lo que dices Piensa en lo que opinas Y que no te importe todo lo que digas Que el tiempo transcurrido no puede volver atrás Y si no te gusta lo que te sugiero Y sigues pensando que ya no te quiero Vete derechito por la puerta que te vi llegar Y si no te gusta lo que te sugiero Y sigues pensando que ya no te quiero Si no la salida está Por la misma puerta que te vi llegar Y sigues pensando que ya no te quiero Y sigues pensando que ya no te quiero Y sigues pensando que ya no te quiero Quiero escribir el último capítulo de esta historia Que me apasiona El tiempo siempre fue tan relativo Entre tú y yo que me obsesiona No me perdona Sé que en tu partida Se que en tu partida Beba a destrozar El alma no funciona Está tan sola Ojalá hubiera Podido en tu vida Importar así Como tú en mí Que me tendré antes de partir La vida no es igual sin ti Quédate conmigo Solo eso te pido No es cuestión de intensidad Solo te digo la verdad Quédate conmigo Solo eso te pido Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Que me tendré antes de partir La vida no es igual sin ti La vida no es igual sin ti Quédate conmigo Solo eso te pido No es cuestión de intensidad Solo te digo la verdad Quédate conmigo Solo eso te pido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quédate, quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Oh, 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 oh Esta mañana abro mis ojos Quiero volver a sentir tus letridos oír a tu boca decir ¿Qué está pasando? ¿Qué está cambiando? Desde que te conocí mis ideas confundí Y ahora solo pienso en ti Me he perdido en tus besos, te llevo en mi pecho No puedo sacarte de mí Esta mañana en silencio en mi cuerpo me dicen que sí Has tatuado mi rostro con una sonrisa Has filtrado en mis ojos, amor Esta mañana soñado despierta con esta canción Esta mañana en mi memoria Hoy mi pasado he borrado, tus caricias guardado Mi presente se ha muerto de ti No es cotidiano, no es pasajero Como el dolor de tu cuello, te llevo tan dentro Y sigo pensando en ti No es cotidiano, no es cotidiano, no es cotidiano, no es cotidiano, no es que no te lo quito Me he perdido en tus besos y llevo en mi pecho No puedo sacarte de mí, esta mañana en silencio Mi cuerpo me dicen que sí Has tatuado mi rostro con una sonrisa Has brillado en mis sueños, amor Esta mañana he soñado, despierta con esta canción No puedo sacarte de mí, esta mañana en silencio No puedo sacarte de mí, esta mañana en silencio Lamento compartir la melancolía Pero esta vez no tengo que decir Prometo no alejarme todavía Mas no me pidas verme sonreír Y pues mi amor, me rompaste el corazón Y no encuentro una razón para seguir Así, por favor, toma ya tu decisión Olvida la confusión, regresa a mí, a mí Y más, con tu tiempo más Tenemos que esperar a que decidas Si te vas, si te vas Si estás por dejarme atrás Lo único que pido es que me digas la verdad Pues la espera se hace lenta Sin tu amor Solo quiero proteger Mi corazón Mi corazón Procuro no rendirme Qué ironía Qué ironía Pues quiero demostrarle al corazón Que aunque parece ser Que aunque parece ser una despedida Mantengo en mis entrañas la ilusión Y pues mi amor Y pues mi amor, me rompaste el corazón Y no encuentro una razón para seguir Así, por favor, toma ya tu decisión Olvida la confusión, regresa a mí A mí Y más, con tu tiempo más Tenemos que esperar a que decidas Si te vas, si estás por dejarme atrás Lo único que pido es que me digas la verdad Pues la espera se hace lenta Sin tu amor Solo quiero proteger Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Gracias!